Es momento de tomar una decisión al respecto. Aprovecho para decir que nosotros tomamos la decisión por solidaridad frente a esta situación de bloqueo, queriendo someter políticamente al pueblo de Cuba al gobierno de Cuba. Tomamos la decisión de ayudar, de ser solidarios frente a ese bloqueo, porque no basta con votar cada año en la ONU en contra del bloqueo. Y aprovecho para hacer un llamado a todos los países del mundo a que esa manifestación que se expresa en la ONU votando en contra del bloqueo se convierta ahora en hechos y que se ayude al pueblo de Cuba. Desde aquí, desde la heroica Veracruz, que tiene tanta relación histórica con La Habana y con Cuba, van a salir dos barcos de la Armada de México con oxígeno y alimentos, medicinas. y yo pienso que el presidente Biden debe tomar una decisión al respecto. Es un llamado respetuoso desde ningún punto de vista injerencista, pero hay que separar lo político de lo humanitario. La vida es lo más importante, es el principal de los derechos humanos, el derecho a la vida. Podrían hacerse muchas cosas, sólo sugiero una con todo respeto para las dos naciones, que se permita el que puedan recibir las familias de Cuba remesas de quienes viven y trabajan en Estados Unidos o en cualquier otro país del mundo. como nosotros recibimos apoyo de nuestros paisanos migrantes que nos mandan cuatro mil millones de dólares por mes. o no 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 Gracias.